... Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. La señora Ashira. El señor José Luis Xioia. El mago Black. La señorita Andrea Guidone. Con nosotros la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, bienvenidas Chira, hace ocho años que no venías. ¿Sabes que yo almorzaba contigo el mismo día que salió Kirchner? ¿Te acuerdas que yo te dije, gana Menem? Ah, sí, de acuerdo. Gana Menem, pero Menem si hay segunda vuelta no va. Ah, sí. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, de acuerdo. Hace ocho años. Hace tiempo, sí, sí. Ocho años. Yo llevo ya en ese país que adoro 47 años. ¿Te tengo que felicitar? No, querida, no, déjalo como está. Andrea, primera vez que venís, vamos a hacer un brindis por ella, ¿eh? Bueno, bien. La primera vez que viene almorzando, Andréita Aguidone, que ayer bailó una maravilla. Andrea, sos más bonita y más joven personalmente. Son muy joven, pero es verdad que la televisión agrega años, es verdad, mirá que mola, que preciosa. Muchísimas gracias. Y además muy jovencita, muy linda. Muchísimas gracias. Ay, tu hija es una divina. Es una dulzura, sí, me mandó muchos besos para vos. ¿En serio? Sí, porque ella, nosotros en el verano cuando estuvimos con Fantástica, fuimos a, cuando estuvimos con, que el año pasado fue con Barbieri, fuimos y ella estaba conmigo y te miraba totalmente deslumbrada y ayer cuando me dijo, mamá, qué vestido te vas a poner, y me dijo, mandale muchos besos. Ay, qué criatura, Natalia se llama, no, Natalia, divina, divina. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas tardes, Martín, lo tomé de sorpresa, ¿eh? Sí. Siempre hablo más al principio, bueno, a ver qué tenemos de rico hoy. Bueno, de entrada les trajimos un mousse de salmón y eneldo sobre un crocante de salvado y brotes. De segundo plato vamos a tener una pechuga de ave rellena de parmesano y almendras tostadas, acompañada de una crema de cibulet y unas papas duchesas y zucchinis gratinados. Muy bien. Estoy un poco nervioso. ¿Y de postre? Y de postre tenemos una sopa de chocolate blanco y un ragú de frutos rojos. Ay, qué rico todo, muchas gracias, Martín. Buenas tardes, que la he disfrutado. Sí, rico todo, rico. Qué casualidad, pechuga rellena. ¿Y entonces qué le querían? Yo, cuando hablaban con ella estaba pensando en eso. Empezamos, mi amigo, empezamos. ¿Eh? Está bien. Claro, no habrá pechuga rellena. Bueno, el menú, pueden empezar. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos y el jefe es Martín Valerio. Black, te quiero felicitar. Come tranquilito. No, mi amor, por favor. Te quiero felicitar por, hiciste el otro día una prueba maravillosa, lo de Susana. Ah, sí, un mentalismo. Ah, mentalismo. ¿Es mentalismo? No es mentalismo, son trucos, pero bueno, algunos... Yo me siento una idiota cuando me ves eso. No, no. Yo me sorprendo cuando me salen. Pero bueno. Pero yo digo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Vos lo viste o no? Sí, maravilloso. Lo veo siempre. Yo ya. Maravilloso. Es fantástico. La veo a Susana. Claro. Obvio, no, pero muy... Aparte es una buena partena de Susana. Sí. Como vos, son gente que son años en tele y te llevan muy bien. Y Miguelito también, Miguelito del Sol también. Con la tota una duda. Miguelito, bueno, pero ahí te das cuenta lo que es la grandeza de un grande, ¿no? Sí. Mi partener mío, un día Gustavo Yankelevich estaba por el camarín y decía, vos tenés que ser la partena de Maulac. Y Miguel, Miguel del Sol, dijo, sí, ¿cómo no? Esa es la grandeza, pues vos podías decir, no, yo, partener. Que lo hace muy bien, muy gracioso. Es un genio, buena gente. Te digo que se complementa, no, pero ese truco del otro día fue extraordinario. Metálico, sea su sano. Digno de Las Vegas, ¿eh? Sí, sí. El casino de Las Vegas. Sí, está muy lindo. Yo he visto unos trucos ahí, algo impresionante. No, sí, sí, el domingo, después del otro domingo es una ilusión de un pulta, también, que la bola cayó donde la carta, también. Ay, ese no lo vi. Ah, no, no, sí, es una mesa de pulto, las cartas tiradas a la vuelta, y Susana rompió y eligió una carta. Ah, que estaba con el billar, sí, 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 lo vi, sí, sí, perdón. Eligió una bola cuatro y las cuatro aparecieron en la carta cuatro, y la carta estaba a la vuelta también en el cuatro de pique. Ah, sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Siempre me voy a acordar de ese programa. Sí, claro, sí, cómo no. Sí, bueno, es pool, sí, actualmente sí. Qué lindo. Bueno, Ashira, bienvenida, porque, querida, no sé qué pasaba, que no venías a nuestra mesa, a nuestro programa, a nuestros almuerzos. No me llaman para trabajar. ¿No trabajás ahora? No, no trabajo, no me llaman para trabajar. Pero y tus pacientes, ¿cómo se llaman pacientes? ¿Qué son los que van a verte a vos? Yo hace cinco años tuve que cerrar el consultorio, por la inseguridad, me daban ataques de pánico. Mis hijas dijeron, se terminó el consultorio, mamá, tú no abres la puerta más a nadie, que tal, que cual. Yo dije, bueno, no tengo el consultorio, pero tengo mi trabajo de televisión, que siempre me ha contratado el 13, el 11, el 9, tengo montones de contratos así. Bueno, entonces me dijeron, bueno, espere, a ver si alguien, no me contrataba nadie. Y algunas personas me indicaron, personas que yo no puedo deschavar, mi chiquita, yo no las puedo nombrar, te das cuenta. Me dijeron, usted no va a poder trabajar más porque, bueno, los Ford, ellos decían los, han dicho que no se trabaje, no da mal la publicidad. Bueno, yo tenía mucha pena, estuve muy mal, estuve con mucha depresión. Entonces pensé que yo quería hablar con este muchacho, con este chico, con Ford, a ver si era él o de dónde venía la mano. Bueno, entonces me costó el trabajo conseguirlo, pero conseguí que fuéramos a un programa. De lo de Viviana Canosa, sí, sí. De lo de la Canosa. Sí, sí. Y lo único que yo puedo decir de él, que se portó como un caballero, que estuvo muy cariñoso conmigo, que fue muy gentil en todo, pero tuve que aclararle un par de cosas que le habían contado mal contadas. Por ejemplo, a él le habían contado que yo cuando conocí a Felipe yo estaba embarazada y que él, como era un caballero, le dio el apellido a mi hija. Digo, no, querido. Cuando yo ya estaba viviendo con tu abuelo, me quedé embarazada y lo perdí. Y el que me tuvo que hacer el raspaje, que está vivito y coleando en el hospital italiano, es el doctor Gambareri. Yo no venía embarazada de nada. Después recién me quedé embarazada de mi hija. De Paloma, de Paloma, ¿no? De Paloma, claro. Sí, después recién. Me dice él, bueno, yo tengo una versión, digo, mira, cuando tú quieras una versión mía, que yo te la doy porque tengo todos los papeles de jueces, de abogados. ¿Pero vos te casaste con Ford? ¿Eh? Felipe se llamaba, ¿no? Felipe. Mi Felipillo. ¿Vos te casaste con Felipillo? Mi Felipillo. Mi Felipillo, mi Felipillo. Me vas a acordar a Felipillo González, ¿no? Mi Felipillo. Pero vos estuviste casada con él, con papeles. Claro. Pero ¿dónde te casaste? Por vía a México. A México. Y tengo la libreta de casamiento, lo tengo todo. Pero como ellos dijeron que no, yo llamé a la editorial Perfil, que siempre se han portado muy bien conmigo, y hice hacer una nota muy linda, en la cual sacaba la fotografía de mi casamiento, de todo y de la partida de nacimiento de mi hija. Todo para que quedara... ¿Es válido ese casamiento en la Argentina, el de México? ¿Es válido? ¿Vos tendrías que haber heredado entonces? ¿Él era viudo? Algún chocolate tiene que tocarte, ¿eh, Chira? Se ríe. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Ah, no hablamos más del tema? ¡Habla de otra cosa! ¡No de herencias, no de herencias! Está bien, está bien. Yo necesito trabajar y necesito que no se meta nadie por medio. Yo tengo la seguridad de que Ricky no es el que se mete por medio. Pero lamentablemente uno no puede decir, es fulano o es fulana. Porque como dice mi abogado, tenemos que tener pruebas contundentes, y si no tenemos pruebas contundentes, lo único que yo le deseo a la persona que me corta mi trabajo, que Dios se encargue de ella. Yo lo único que le pido... ¡Ay, mujer, ya sabemos que es mujer! ¡No, no, no! ¡A que se encargue de la persona! ¡Qué Dios se encargue de ella! ¡Son la número uno! Bueno, ya está, que se encargue Dios de ella y nada más. Yo estoy muy feliz como estoy. Es una lástima que no puedas trabajar, Chira. Nada, no me dejan. Tenés cuidado de todos modos, Chira, con los abogados. No, no, yo hice la última... Con los abogados también me dejaron. Un año y medio trabajé, un año y medio, con el muñeco Mateico, que es un amor, que es un amor. Este, en Radio Rivadavia. Ahí estuve un año y medio yo con él. Después de eso, invitaciones, pero contratos de seguidos. Nada, no, no, no. Y yo le dije a Ricky, Ricky, yo necesito trabajar. Yo no tengo millones. Dice, por mi parte nunca ha habido ningún problema. Yo te digo lo que hay. Pero claro, él me dijo también ese día, que los que lo vieron, lo escucharon, casi no iba a venir porque mi madre no me dejaba. Después me dijo, tiene que venir a ver la obra de teatro. Digo, yo tendré mucho gusto, pero yo de noche no salgo porque me dan ataques de pánico. Digo, pero si me mandas todos esos muchachos que tú tienes tan lindos, y me llevan ellos, no hay ningún problema. Y me dice, él me dijo, hecho, hecho, pero no me invitó. No te invitó. No me invitó. Así que, bueno, este... Bueno, pero estuvo muy cálido con vos. Bueno, pero que no invite, pero que manden los muchachos, claro. No, yo, pero yo a él no le deseo. No, pero estuvo muy cálido con vos, muy cariñoso. Estuvo muy cariñoso. Me dijo cosas muy lindas, yo, muy educado, muy correcto. Y él me dijo, créame una cosa nada más, Achira, yo no le corto su trabajo. Y yo creo que sí, porque él está tan metido en las cosas suyas, en sus novias, en sus tíos. Bueno, es horrible contarle trabajo a alguien, ¿no? Es espantoso. Es horrible impedirle a alguien que trabaje. A mí me lo están impidiendo. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Pero que no te contratan en los canales. No me contratan. Porque tienen influencia. No me contratan. Ajá. Se ve que hay mucha influencia. Porque ya trabajaste en este canal vos también. Claro, yo he trabajado en todo, pero bajo contrato, ya lo creo, que he trabajado en todo. En radio también. Y las cosas mías, el programa trae suerte. Esperemos que todo eso desaparezca. Yo miré toda mi adolescencia y mi, ya no tan adolescente, 23 años más o menos, hasta que más o menos terminé de estudiar. Siempre almorzaba con... Me organizaba mis jornadas de estudio. Sí, sí. De nueve arrancaba a estudiar hasta la una, cuando tenía épocas de exámenes. Y siempre organizábamos con mi grupo de estudio para almorzar con vos. Mira vos. Sí, en Uruguay, en Montevideo, mis compañeros se deben acordar. Vos sos de Montevideo, ¿no? Sí, soy de Montevideo. Te felicito otra vez por tu hijita. Muchísimas gracias. Porque a mí me enternece esa criatura. Además, cuando te escucho hablar, cómo es tu vida con ella, que vive parte en Montevideo, parte en Buenos Aires, que la extrañas muchísimo. Nos debe estar viendo ahora, salimos de Montevideo nosotros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, está toda mi familia. Tenemos el baile de Andrea de ayer. Dígame, Andrea, vos te enamoraste de este señor, ¿cómo se llama? No, no, no. Para enamorarse faltan muchas cosas. Claro, claro. Es una persona que de verdad se cruzó... Jorge, ¿cómo es? Jorge Dáscola. Dáscola. Ese representante, ¿no? De la mole. De la mole. Y bueno, hizo una declaración ahí en el piso que no me la esperaba. Pero decime la verdad, ¿esto lo inventan o es verdad? No, porque en verdad yo estaba por salir y escucho que Mori estaba hablando algo con él y escucho algo de Andrea y me pongo a mirar y ahí habla de que le gustaba y no sé qué. Y bueno, y empezó como una cosa así. Pero él como que se está enamorando de vos, me parece. Está muerto. Está muerto. Sí, hoy de mañana me mandó unos mensajecitos de texto que después te cuento. ¿Sí? Son muy graciosas. Sí, sí. Pero bueno, o sea, a ver, yo más allá de todo no voy a dejar de como soy yo, como esencia. Así que no voy a correr nada o voy a salir con él porque esté una cuestión como de los medios en el medio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren ver el baile de Andrea de ayer? El merengue fue, ¿no? Merengue. ¿Qué puntaje tuviste? Divino, divino. 3-8 me parece. 3-8, 3-8. Uy, y falta el secreto. A ver, tenemos imágenes, señor director, cuando quiera. Yo te pongo 10, 10, 10 maravillones. Valeria hizo una coreografía, Valeria Penedox. Qué linda coreografía. Y Emanuel, que está brillando conmigo también. Emanuel, que estudió danzas clásicas. Sí, de verdad que tenés un lindo equipo y eso es lo más importante para seguir en esto. Qué lindo, es una de las probables ganadoras. Porque falta el puntaje de Moria, ¿no? Que es secreto, ¿no? Sí, secreto. Ah, 38 puntos. Sí, 38. Supone que te ponga 10, 48, hay que superar eso, ¿eh? Es lindísimo. Casi 50, casi perfecto. ¿Qué baile viene después? Venimos bien con el strip dance. Strip dance, sí, sí. Si tú me lo permites. ¿Qué vas a hacer el strip dance, no? No, por favor. Ah, quería que vaya a un strip dance. A ver, no, tú no me hagas desaparecer, ¿eh? No, no. Si tú me lo permites, yo les quiero mandar un saludo muy especial a alguien que se ha portado como un cochero. Y esa persona es un señor que se llama Chiche Geblo. Entonces, como yo las cosas, cuando tengo la oportunidad de decirlas a la cara, pues ala, 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 ala. Este señor me tuvo esperando por la mañana para salir en la radio, dos horas, y no me sacó. Por ahí me llamó la chica y dijo que no le ha dado tiempo. Pero después, por la tarde, a las 16, tenía que ir a grabar con él el programa. Y también, esto fue dos o tres días después de haber estado con Ricky en la televisión. ¡Mua, el CNF, Kateo! ¡Mua, el CNF! Yo que soy mal pensada. Como dice mi hija, Eva, mamá, te van a salir cuernitos, te van a salir cuernitos. Entonces, por la tarde, que estábamos para ir a grabar, llamó y dijo que se había suspendido. Yo pienso que el señor Chiche Geblo, como periodista, chapó. Como hombre, y como persona, y como educado, basura. ¡Epa! Ya me quedé tranquila, ya lo dije, 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 ya lo dije. Ya no sé qué. Si no reviento, estoy muy cargada de muchas cosas. ¿Quién sabe, Ashira, mira televisión? Ya estoy cansada. Pero seguro que mañana te llama, yo creo que te va a llamar. Ah, sí, ¿se va a llamar a mí? ¿Me va a llamar? Improvisto, es verdad. No se moleste, porque a su programa no voy, ni en camilla voy, ni en camilla voy yo. Pero en televisión, Ashira, a veces hay presiones que están a nivel empresarial. No, yo pienso que no puede saber, no me puede tocar la colita, a ver si está dura o blanda, porque no estoy... Es la pedetonga, claro. Mira que le gusta la actualidad, qué raro, porque a él le gusta estar bien al día, es muy actual, trata la actualidad. Si habías estado antes y te habías amigado con Ford, le interesaba tenerte, algo debe haber pasado ahí. ¿No lo llamaste para preguntarle? No, él no tuvo la delicadeza de llamarme y decirme qué es lo que pasaba. Nada más que llamó la chica, la secretaria, y dijo que se había suspendido. Bueno, te va a llamar, y vos vas a ir. Él me va a llamar, pero yo no voy a ir. Vos no conoces a esta andaluza, no la conoces. ¿Dónde somos? ¿Granadina sos? Eso también pienso que sí. Yo soy maíz, sé que vas a ir. El mago te dice que sí. Estoy muy cansada, yo estoy muy cansada ya. Bueno, pobrecita, todo va a ir bien, todo va a ir bien, Ashira. Te va a ir bien, para saber que vas a dar mucho trabajo. Todo va a ir bien, la gente te quiere, la gente... Tú no te aproveches para hacerme desaparecer, que te conozco. No, milagros no hago, pero igualmente... No, 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 no soy Ford, yo desaparecí. No decime, vago, ¿por qué te pusiste black? Mirá qué pregunta. Y gané el martin fierro de platino. ¿No sabías que no sabías inglés? Bravo. Gané el martin fierro de platino, mirá la pregunta que te hago, ¿por qué te pusiste black? Y white no pega, me va a pegar white. ¿Cómo te llamás vos? Alejandro, Alejandro. ¿Y qué? Cotet, C-O-T-T-E-T, Cotet Ford. ¿Francés? Capaz que tenemos algo que ver nosotros. ¿Qué, francés, no? Francés, por mi color de pie, sí. ¿Y cómo empezaste a hacer magia? ¿Cómo empecé? Porque me quedé sin trabajo. No, yo me quedé sin trabajo. Yo, mi carrera, hace 11 años, no hace 30. Ah, pero muy reciente. Yo era bancario, me quedé sin trabajo, no tenía un centavo, y empecé a caminar por la calle Corrientes, que le mando un beso a Carlos Rayi, que falleció, es uno de los tipos más grandes que hubo en la magia, la primer casa de magia en Buenos Aires Mágico que hiciste todavía. ¿Cómo se llama? Carlos Rayi, divino a la familia, le mando un beso más grande. En Buenos Aires Mágico, estaba en la calle del Congreso Tres Cuadras, una casa muy grande. Bueno, y compré un truco y me gustó, y no tenía nada, plata, empecé a ir a Recoleta, y empecé a los bares si podía hacer magia, me decía, no tenemos plata, pero por la propina. Bueno, ahí conocí a mucha gente, ahí conocí a la hija de Calabro, que le hice el casamiento, close up, que vos estabas. Sí, sí, yo estaba. Sí, el primer casamiento. De Eliana, de Eliana, claro. ¿Sabes magia? Son por las mesas. Claro, por las mesas me dejaban propina. Me acuerdo, me acuerdo, en el Alvear era. Sí, sí, me dejaban propina. Y bueno, y así, un día un muchacho me dice, ¿no querés ir a Tinelli? Hay un casting de Manicomic. Yo, no, no, andá, hay un casting. Me fui, había 150 personas en la cola y quedaban 10. Y bueno, entre los 150 quedé para el casting de Manicomic. Le digo, ¿en cuánto vengo? No, ahora, poné este book, salí, Tinelli. Y era el Manicomic, nervioso. Y ahí fue, de los nervios, dije, odio a los chicos. Un mago, odio a los chicos. Y ahí dije, odio a los chicos. Y dije, odio a los chicos, patié a la paloma ahí. Sí, la paloma. Le gustó a los chicos. Y de ahí, y ahí me cambió la vida porque salí a la calle el otro día. Me decía, el mago de Tinelli, ¿qué es esto? Esto habló en 2000, año 2000. En el 2000. Y después Susana, bueno, la Susana fue, Jorge Guirmo, trabajé también. Sí, también. Queridísimo, en maneras informales. Sí, sí, de acuerdo. Después estuve con Susana dos años. Pero ahora hacía dos años que no estabas. Claro, un año que yo dejé, me sacaste del freezer. Sí, sí, sí. Claro, porque estuve un año trabajando en este show con Torti el año pasado, Ideal Sur. Y bueno, volvimos con la Tota, así que estábamos muy contentos. Pero sí, es una carrera muy... ¿Y quién inventa los trucos? ¿Qué es lo que sale? Hay cráneos que inventan. Hay gente especializada. Sí, sí, sí. Hay congresos. Sí, sí, sí. También no me dejan entrar, pero hay congresos. Hay congresos de los magos. No, no. Lo que pasa es que para los magos soy un mago trucho, que es verdad, que no verá. Pero lo que pasa es que... No, Black, sos maravilloso, de verdad te lo digo. Estos últimos que has hecho, son fantásticos los últimos. A ver la simpatía que tiene. Claro. A mí me encanta la cosa que hace. Me encanta. Yo creo que la gente se divierta. El cumpleaños de Marcela, me acuerdo cuando fue. Sí, sí. Y la gente se... Yo creo que la gente se divierta. Más allá de la magia, ¿no? Sin ser chavacana, que la gente se divierta con los trucos, que a veces salen bien, a veces salen mal. Si salen mal, tampoco voy a matar. Acuario es el signo de todo lo exótico, de todo lo que está por venir, de todo lo... ¿Viste? No falla nunca. ¿Dónde conoces, Andrea? Yo soy del 10 de junio, de Géminis. Géminis. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va Géminis? Bueno, Géminis tiene una cosa muy importante para ella. A ver. Ella ya tuvo en su vida un amor, tuvo su niña. Sí. Pero no te quepa la menor duda que siendo gemeneana, vas a encontrar otra pareja que te llene de satisfacciones. Géminis era mi marido. Que mi marido había sido toda su vida, mi Felipillo. Sí, sí, mi Felipillo. Mi Felipillo había sido toda la vida mujeriego. Así es. Pero como llevaba 30 años, él me dijo siempre, me decía, tú no te preocupes porque tú eres la última. Así que... Que llevaba 30 años. 30 años. 30 años mayor. Fue el hombre de mi vida. Nunca más hubo nada después de morirse. El caramelito de arroz, tempranito, ¿eh? Nada, nunca nada. El ambiente lo sabe todo el mundo. Yo soy feliz con lo que tengo de él. ¿Para qué me dijo a mí eso? ¿Para qué me dijo eso? ¿Para qué me dijo eso? La amante será su padre. Madre mía. No, pero no me entendiste, Chira. Yo te dije que habías tenido algo con una... ¿Vos tenés una sola hija o no? No, tengo la de mi primer matrimonio, que es Eva. Eva. Y después tengo a María Paloma. María Paloma Ford. Le molesta a quien le moleste, se llama María Paloma Ford. Pero habías tenido un problema con una de tus hijas. No, yo tuve problemas con las dos en un sentido que la culpable fui yo. Sí, con las dos chicas. La culpable fui yo. Porque no me acababa de organizar yo, grande, con dos chicas que les gustaba escuchar cierta música, ciertas cosas que yo no entendía ya. Y me deprimió, me deprimió. Y yo dije, la que está aquí, está sobrando, soy yo. Pero después la relación con mi hija, con mis hijas, la vuelta a ser una relación normal. ¿Una tentativa de suicidio? Sí, yo, 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 yo. Yo contra mí. Sí, pero son dos chicas estupendas, trabajadoras. Una está en Madrid, que es Eva, y la otra está en Londres, que es María Paloma. Pero yo nunca me he querido meter en la cuestión de que Paloma es Ford. Yo no me he querido nunca meter. Ella es grande, ella sabe lo que hace de su vida, sus cosas. Yo quiero simplemente que a mí me dejen en paz, es lo único que quiero. Pero lo único que le dije yo a Ricardo, Ricardo, yo quiero trabajar, necesito trabajar. Disculpame, pero... Que te pregunte, capaz que no... Pero yo después me he dado cuenta que no voy a poder trabajar. Será que Andrea te quiere preguntar. No, que se quería preguntar, digo, que tal vez, no, yo no entiendo bien la situación, pero tal vez tus situaciones de salud también nos han ayudado que tu trabajo continúe. Capaz que no es tanto de una... ¿Cómo que no tengo salud? Yo tengo, según el médico, me dijo, usted tiene todas las características de una chica de 20 años. Y yo le dije, pero doctor, tengo 22, no es tanta la diferencia. No, lo único que tengo es que esto vale gastar. A ver, en cuanto a las crisis de paz, en cuanto a tu depresión y eso, porque a veces uno se aísla del trabajo. Yo lo mío soy muy buena, pero soy un personaje que la gente ama, porque yo salgo, les hablo de astrología bien en serio, porque saben todos, como dice ella, es una estudiosa. Y después cuentan esto, te cuentan chistes. A las chicas, por ejemplo, les digo, mira, tu marido o tu novio se lleva mal contigo por esto, por esto, por esto. Nunca hablo de daño ni de trabajo porque yo no creo en nada de eso. Simplemente les digo, una que viene que me dice a mí... Pero la viva, le decís la verdad, mirá, si ves que la engaña, le decís... No, 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 no. Ella va con la palabra... Hay una mosquita, ¿eh? Sí, no muerta. Es una mosca desgraciada que no tiene nada que hacer. Viene de otro canal, eso. No tiene nada que hacer. No, no. Yo, este... O sea, la gente, yo en la calle a mí me abrazan, me besan. ¿Por qué no está en la televisión? ¿Por qué no me llaman? Más claro el agua. Yo qué voy a decir, que no, no. No me llaman. Pero yo sé, lo que pasa es que no puedo deschavar a las personas que me lo dijeron. ¿Por qué es que no puedo trabajar? Porque si yo trabajo, le quitan otras cosas a esas personas. Entonces yo no puedo trabajar. Está más claro que el agua, ¿viste? Pero a programas te invitan a programas de televisión. Yo voy, las invitaciones yo las acepto. Las, sí. Las invitaciones las acepto. Estuvo con la mosca, crey. Un beso. Ah, no es inagantable. Chicos, en el corte ahora ponemos algo acá, está bien que estamos comiendo. No. Un tulto, un tulto. Yo la vi de Dios y anda dando vueltas, anda revoloteando. Decime a Chira, ¿y qué es la astrología? Astrología es algo muy hermoso cuando se estudia, en verdad, se estudia con dedicación. Yo era mi hobby secreto, porque yo fui cantante de ópera, como tú sabes. Entonces, todavía hice acá las últimas temporadas en el Teatro Avenida. En la Avenida, sí. Ahí hice La Viuda Alegre, El Conde Luxemburgo. Todas las obras las hice ahí. ¿Y qué registro tenés? ¿Qué registro? Soprano lírico. Soprano. Soprano lírica. Sí, pero cuando yo me quedé sola que murió mi Felipe, y yo dije, ¿qué puedo hacer yo ahora para seguir acá ganándome la vida? Y yo decía, ¿con las canciones? Con las canzonetas no, porque siempre a mí me salió enseguida un contrato para México, un contrato para Bogotá, para qué sé yo. Y yo decía, ¿cómo voy a dejar a mi hija yo en mi casa? Yo quería ser alto. Entonces, las personas, amigas mías del consulado, de acá de Español, que me dijeron, usted es una persona muy seria, ¿por qué no hace astrología como una profesión? Digo, porque hay mucha matufia dentro de los astrólogos. Bueno, pero usted puede poner su parte de señoría, usted la gente. Y fue, yo empecé con el caso Choclender, con los de... Mis hermanos. Mis hermanos Choclender, sí, sí. Ellos me llamaron, entonces la... ¿cómo se llama la...? En la editorial esta... En la editorial de ellos estuve, y les dije, hice la carta natal, hablé con el abogado, con el doctor Minze, que fue un encanto, me dio la fecha de los dos muchachos. Yo dije, uno va a ir preso para el resto de su vida, y el otro va a salir enseguida, tal cual. Después entré en Flash. O salió después de unos años. En Flash. Entré en Flash, en la revista Flash. Estuve como abogado, sí. Estuve siete años en la revista Flash con... Está con la señora Bonaccio. Claro, sí. Yo trabajé siempre, es más, cuando yo vine acá, yo vine en barco porque me traje a una muchacha, y esa no podía subir en el avión. Bueno, yo me la traje conmigo, mi marido se vino delante en el avión. Entonces, cuando yo llegué acá, debuté a los dos días en el Tabariz, que me contrataron los hermanos Trillas. O sea, desde el día que yo llegué y puse los pies acá, yo ganaba mi plata. Eran los dueños del Tabariz, los Trillas. Claro, los Trillas, yo tengo sus contratos, tengo todo. O sea, y fue una gran salvación, porque cuando llegó mi Felipe acá y se enteraron que estaba yo, le cerraron todas las cuentas. Pero vos vivías en España. Claro. ¿Felipillo te iba a ver a España? ¿Te visitaba? No, no, él fue a España porque acá tuvo un problema familiar que se le mató un hijo. Ah, se suicidó un suicidado. Entonces, él fue a España un poco a buscar a ver si podía salir de esa tristeza que tenía. Ay, a ver, ¿la agarraste? Creo que murió. Esa no va a ser padre, madre. Algo tengo que hacer, porque hablar habla ella. Ah, no, perdóname. Entonces, caso moscas, hago alguna cosa, me divierto con algo. Habla lo que quieras. Sí, no, pero la primera, estoy haciendo un... Vas a salir en todos los programas ahora. No, la pregunta, la pregunta que le quiero hacer a la señora Pusa es... A mí me interesa todo lo que cuento. No, a mí también. Claro que sí. O sea, a la gente, perdón, mixta, ¿con cartas? ¿Adivinás cosas? No, no, con cartas natales. Mirá, yo te voy a tener que hacer... Cartas natales. Estas son cartas. No, 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 no. No, 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 no. No se metan con mi profesión, por favor. No hacen un truco. Una ilusión para vos. No, no, no. Vamos a agarrar una carta, un naipe y no se la... Mostrar en la cámara, menos a mí, porque soy mago. Ahí hay una roja que no sé qué hace. Tápate los ojos. No sé qué, no soy mago, igual a veces. No sé qué hace esta roja. ¿Ya está? No le entendía. No quiero ni verla. Mostrarla. O sea, le donas y no te dejo la visión. Ya no va a brumar. ¿Ya está? Estoy brumando sin mi profesión a brumar. Sí, muéstrenla, por favor. Dame, dame. Allí no me estoy durmiendo. Con esta cámara. ¿Ya está? Acá, querida. Aquí, 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 aquí. Uy, perdón. Allí no, muéstrala. Aquí, aquí, esta cámara. ¿Ya está? Sí, ya está. Me doy vuelta, ojo. Ojo. Y ahora ponela donde vos quieras, pero no me la muestres. Y pensá un número cualquiera. Yo le sigo la foto. Ya está, ya tengo yo mi número. ¿Qué número? ¿Ah? ¿Qué número? El número, ¿quieres, te lo tengo que decir? No, haces cuatro cuadras, vas a un kiosco, compras un chocolate. Ahora tenés que decirlo. Ya. Bueno, siete, ya está. Increíble, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta era la dama de tres. Muy bien. Muy bien. Aplaudan, son todas iguales. Ah, sí. Ay, buenísimo, no. No me dejes que somos idiotas, no me dejes que somos estudiosos. No para mí. No para mí. ¿Viste? ¿La siete? Yo tenía un amigo que hacía magia, era muy malo, mago, muy malo. Hacía magia por radio y descubría los trucos. ¡No! Te voy a contar una pequeña historia de un mago que yo quiero mucho. Dice que una vez en un transatlántico, pero un gran transatlántico, de eso de que ha dado la vuelta al mundo, había un señor que estaba con una gran pena, de amor, no sé qué, viajó solo y vivía ebrio, todos los días estaba ebrio, triste, se fue en el transatlántico y la primera noche de gala, de gala de show y todo, se sienta en la primera mesa, solo, y en el show sale un mago. Señor, el señor, le tengo a los tres, y el borracho está allí, mirando al mago. Nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá, y dice, ¡fraak!, un ramo de flores. Y dice, el borracho desapareció el ramo de flores. Y el borracho desde la mesa es, ¡momentito! Lo tiene en el bolsillo interno derecho del smoking, porque es plegable, todos los magos tienen plegables. Y se puso colorado el mago y no sabía qué hacer, se avergonzó, se puso mal y se retiró del escenario sin hacer nada. Al otro día, seguía las noches de gala y de show, primera mesa, el borracho ahí, y el mago, nada por aquí, señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Nada por aquí, nada por allá, ¡fraak! Desapareció una paloma, ¡fraak! La paloma, no está más la paloma. ¡momentito! La tiene en el bolsillo externo Izquierdo de la chaqueta Seguro parece que el señor Tiene la vista más rápido que mis manos Está bien, acá está la paloma, está maestrada Se va Y la tercera noche sale a la escena Señores, nada por aquí, nada por allá Y de eso explota la caldera del barco Y vuela el barco Y iba el mago nadando Y el borracho agarrado un pedazo de barco Le dice, flaco, vení La verdad que está en mi cagación Y mierda la pusiste en el barco Excelente, buenísimo Qué bien hacer los borrachos Con perdón de lo De la palabra barco Bueno, volviendo a Andrea Achira, ¿qué pasa? ¿Se va a enamorar de este señor? Pero vos tenés una pareja, ¿no? No Salíamos, Ana Andrea es una chica muy educada Déjala hablar El papá de mi hija Con el que me casé Hace unos, ya hace unos 7 años Estuviste casada Sí, claro Estoy desde el 2002 con él Pero bueno Estamos distanciados Y eso ¿No estás divorciada? No estoy divorciada Ajá Porque vos trabajabas mucho en Uruguay Sí, trabajaba en Uruguay ¿Con quién estabas? ¿En qué compañía? Estaba en Boom Una compañía donde, bueno, estuvimos Está Selena Rucci ahí, ¿no? Sí, Selena Rucci está haciendo un éxito Sé que, bueno, que la están peleando de alguna manera Porque en Uruguay es difícil hacer lo que es revista Rafael Dufour, que es el director Pone todo lo que tiene en el asador Pero el público es complicado Somos un millón de habitantes Pero cuando van las compañías de acá Tienen mucho éxito Muchísimo éxito Pero nosotros compramos mucho lo que vendemos Por la pantalla de Argentina Pero me dijeron que es muy bueno Muy bueno, es excelente Que la ropa, que el vestuario es fabuloso Es excelente Rafael es un gran director Tiene una cabeza de otro país Que no acompaña la cantidad de habitantes que tenemos Para un mercado tan chiquito Pero de verdad sé que lo hace con todo el amor Porque es un gran artista Y bueno, y arranqué allá Yo hacía de lunes a viernes un trabajo curricular Y los fines de semana hacía teatro Y bueno, y gano un premio en Uruguay Y decido empezar ¿Qué premio ganás? Como revelación de teatro de revista Como BD de teatro de revista Pero vos estudiaste danzas Sí, estudié Estudié Y me encanta lo que es la actuación ¿Tenés más hermanos? Tengo una hermana, Alejandra Que es la que en la tarde Cuando mi hija no está con el papá Está con ella Está con ella Y qué dice tu familia De tu éxito en la Argentina Está muy contenta Muy feliz Todo el mundo te reconoce Que estás bailando Que es una... Ah, tengo imágenes Andrea y Jorge Dáscolas, ¿no? Ah, ¿qué pasó anoche? Bueno, esa parte no la vi Bueno, aprovecho y la veo ahora Adelante El beso, el beso No, no, no está bien Bailaba el señor, ¿eh? Sí, baila, baila, baila Un poco baila ¿Es collero? No, creo que tiene algún arreglo, será No sé, no tengo ni idea Pero me causó mucha gracia Vos sos un mago Un anillo está bien, ¿no? ¿Será que lo digo ahora? Ahora trajo Dos anillos Las caravanas Y la... La gota No, muy gracia Caravanas Podría haberla guardada En Uruguay dice caravana Ah, en Uruguay sí dice caravana Vos sos el mago Pero el gran mago de la Argentina Es Tinelli Ah, sí Es mago Es mago Es un mago Para elaborar, para lucubrar todo eso Impresionante Impresionante Cómo maneja todo Decime, Andrea ¿Y qué pensás respecto a las acusaciones De las hermanas Escudero? Hechas hacia Matías Salé, ¿no? En contra de Matías Salé Sí, mira Yo fui compañero de Matías Y de ellas también Y creo que hay algo Que está como confundiendo Toda la situación Sí, sí, está muy confuso Hay algo que no No se entiende del todo Ayer creo que Silvina mostró Unos mensajes de texto Que para mí Me sorprendieron muchísimo ¿Ah, sí? Mensajes de texto Donde creo que decía algo De que por favor Que no siguiera con esto Que se iba a matar Matías Me pareció que Digo, pero no están hablando O sea, corroboraron Que era el teléfono, ¿no? Yo la verdad que Dije Me parece que esto ya Tomó otro color Que no es el que El que estaba teniendo Y me parece que Las cosas se fueron de las manos Están llenos de las manos Muy fuerte Muy delicado Muy delicado Porque Muy privados Porque hay Porque estamos expuestos Nuestro trabajo está expuesto Y de ahí De nuestra imagen Es como nosotros Conseguimos otros trabajos Entonces estas cosas Perjudican nuestro trabajo Pero bueno La palabra golpes La dijo Matías Sí, eso fue lo raro Hubieron muchas cosas raras Yo lo veo golpear a Matías No, yo tampoco Pero lo último Que podría creer Que Matías A mí me parece un ser Adorable Divino Un cantador De un carisma divino Chariñoso Afectuoso Muy buena gente Bueno, uno no conoce Los entretelones Pero bueno Cuesta creer No puede tener Una doble personalidad Tan marcada Tan evidente A mí me cuesta creerlo A mí también Es raro Por eso digo Lo de los mensajes de texto Y sus discursos O sus charlas internas Es lo que no Ella es una libra Muy negativa Libra Se temblo Cuando hablan de Es que muy sincera Es lo que dice Muy simple Porque libra Es un signo De mujeres Que son apasionadas Se preocupan más De la otra persona Que de ella misma Cuando es una libra Positiva Pero hemos tenido A la Margaret Thatcher Que era de libra Y no era precisamente La dama de hierro La llamaba Bueno La dama de hierro Después hemos tenido A Tita Merelo También es una libriana Que Dios la tenga Ya con los angelitos Tocando el arpa Tiene un carácter Medio podrido Entonces Que bueno Ella Tocando el arpa Ella es libra Pero no es una libra Positiva Es una libra Con un carácter Como estas otras Que te he enumerado ¿Viste? Porque no siempre Cuando se dice Te estás haciendo Ya son todas No No Esta chica Es una libra Negativa Tiene un carácter Muy fuerte Las dos Las dos tienen Carácter fuerte Pero bailan Es una maravilla Pero están buenas Están buenísimas Que bailan muy bien Como el pollo Bailan bien Pero están más buenas Las dos están muy buenas A mi me sorprende Como hablan en televisión Como habla Como Monocromática Marina Bueno Quiero ir Porque cuando va Tarde más tarde Y después La señora es Marina Y la señora La señora es Marina Y la señora La señora más arriba La señora Y qué fue tu relación Con Amalia Granata Rocío Marengo Bien Cómo es mi relación Cómo es tu relación Sí Actual Con Rocío Bueno Se fue de Fantástica En una situación No la mejor Pero yo tenía Una buena relación Con ella De verdad Que no tuve Ningún problema En puntual Porque vos no te callas Nada tampoco No, intento Sos brava Chiquita vos también Es bravísima Ahí está la mesa Está tranquilita La mesa Es uruguaya Es uruguaya Es brava Es bravísima Es bravísima Exactamente Y bueno La verdad es que Que bueno Mi diferencia Un poquito más marcada Fue con Amalia Por todo el tema De las nenas Y eso Otra que no se calla nada No Sí, pero me redobla Me redobla Sí Pero es una mujer Que la considero Con mucha Con mucha femineidad Fuerte Así que me parece Que bueno Desde su lugar Creo que intentó Dejarme un mensaje Lo tomo Lo dejo Pero igual Se lo agradezco Era por tu chiquita Sí, sí, sí Lo que pasa Que bueno Ya no conoce Mi situación Claro Mi hija no puede Venir a Buenos Aires Dos días O ir a Uruguay Dos días Entonces está repartido Pero tengo la suerte De que Claro Por eso Yo no hablaba Pero si me tirás el tema Lo tengo que aclarar Porque si no La gente en la casa Va a pensar De que yo Dejé a mi hija allá Y me vine acá A trabajar En la revista Y no es así O sea Pero también ha dejado Su hijo allá Sí, no, yo no la he dejado Bueno, vive en Uruguay Tu chiquita Claro, exacto Claro, estamos Ahora en diciembre Ella se va conmigo Para Mar del Plata Y pasa toda la temporada Ah, está con vos Toda la temporada Sí, por supuesto Muy bien Sí, no, no Ay, una criatura No, no tengo No, no, que pasaría Toda la temporada Para mostrarla Todo el mundo está enamorado De esa chiquita Es un sol Tiene un ángel especial Y además baila, baila Cuando vos bailás Sí, hace las corio conmigo Porque va conmigo A los ensayos Y ella llegó a casa Yo de todo el día Y me dice Mamá, ¿y a qué hora Tenemos ensayo? Y yo la mire Y le digo No, mamita Ya termina acá Y ella se queda Un personaje Un personaje Sí Bueno, tenemos que ir A una pausa, ¿no? Qué rico estaba esto ¿Te gustó a Chira, eh? Sí, qué rico estaba ¿Te gustó a Chira? Estábamos ricos ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Viste? Para dejarlo hablar Que nos diga Que yo no podía poder Sos peleadora Sos peleadora No quiero pelearme con nadie Él tiene razón Yo soy muy habladora ¿Qué voy a hacer? No lo puedo rompería Yo hablo también A mí me callas Tiene razón No, nunca te reto Mentiroso Sí, tengo palabras Pichón ¿Por qué no te callás un poquito? Y me puse la servilleta Atada a la boca Yo digo sí Yo digo pichón Y en el último programa Me dijiste ¿Puedes callarte un poquito? Yo ya Y te dije Y te dije Vos venís todos los días Y no parás de hablar Yo vengo una vez por año Déjame hablar a mí Porque había otros cómicos Estaba de ser No, había otros cómicos En la mesa El último con Pepe Sibrián Ah, claro Con Pepe Sibrián Sí, que hacía una denuncia Muy seria Madre Sibrián Y aquí conmigo No me acuerdo No me acuerdo quién estaba Aquí a la izquierda Después nos vas a mostrar Te manda un beso grande Pero Hernán Caire Porque es Muchas gracias Pero ídolo este hombre Ídolo Y justo le decía Que iba a estar con él Así que un beso grande Le mandamos un beso Bueno, muy bien Toda la gente La Mónica de allá Muy bien Nos vamos a una pausa, ¿no? Muy bien, señora Está contenta, tranquila Todo Y ella se manda Manda unos Escosetes Esosetes Escosetes Lo dije bien, sí Qué barbaridad No, ¿sabes qué? Es bastante molesto pensar Que uno ha hecho una carrera Con tanto cariño Con tanto amor Siempre estudiando Porque esa es la verdad Y que te dicen De acá no pasas Y que no puedes arreglar nada No puedes hacer nada Decime a Chile ¿Qué va a pasar en la Argentina? Nuestro país Mejor lo dejamos No, no, no Que lo dejamos Para el próximo bloque Lo dejamos Para el próximo bloque Voy a hacer vago ahora Mientras ustedes comen Ay, cómo te gustó Aparte que todo me viene bien Porque yo estoy a dieta Y esto todo es Dieta Menos los medalloncitos de papa ¿Estás a dieta? A mucha dieta En serio Tengo unos problemitas ¿No se nota? ¿De salud? Tengo el 80% obstruido Del lado derecho No me digas Pero me estoy cuidando mucho Pero qué caro tira la cara Sí, de Hice un ecodople Estoy barro Hice un ecodople Perdón Hago camino Niña, no me pongan más vino Que me voy a variar Todo el día ¿Lo recuerdan en la película? ¿No? En el secreto de sus ojos De tus ojos Nunca Yo sé que nunca sé Si es tus ojos O sus ojos De sus De sus ojos Que vos sabés que yo te reconocí Por la voz Igual que a Franchera Franchera lo reconocí por la voz Increíble Franchera ¿Pero qué te eligió ese personaje? Yo porque sabía que estaba ahí ¿Comisario González Báez? ¿Comisario González Báez? ¿Cómo era Báez? ¿Cómo se llamaba el personaje Báez? El mío es Inspector Báez Báez El Inspector Báez Después empezaron a aparecer Los personajes del comisario Ahora me llaman nada más Que para comisario Claro, parezco este No, como digo más Que siempre la llamaban para mucama ¿A quién fue pareja mía una vez? Que fue Rita Terranova Y a... ¿Cómo se llama? Y a... No sabemos Laura Bobe Laura Bobe Siempre hay mucama A mí ahora me llaman Todo comisario Me trae hasta ahora una comedia La estoy leyendo Una comedia para el año que viene Sí Es una comedia maravillosa Y yo soy un... Un comisario retirado Hice lo de Tinelli El policial de Tinelli Era el jefe de Tinelli Yo era jefe de la policía Viste que es verdad Ves que te encasillas Siempre te encasillas Laurita Bobe hizo Nuestra galleguita hizo eso Y acabo de leer otra película También para el año que viene También Tengo dos películas esperando ahí ¿También de espector? De... 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 De comisario Excepto una que está esperando Que soy director técnico de fútbol Nunca de un choc Pero igual Algo más o menos parecido Bueno nos vamos a la pausa Para disfrutar de las comidas Tenemos baguepat Digestivo Hepatoprotector Después les voy a repartir algunos Con componentes de origen natural Que ayudan a una buena digestión Baguepat es de Laboratorios Bagó Y es sinónimo de garantía Para disfrutar de comidas y bebidas Nos vamos a la pausa Y volvemos enseguida Con esta mesa encantadora Me encanta Chira Que hayas venido Muchas gracias Quiero que estés bien Quiero que estés tranquila Quiero que seas feliz La vida es muy corta Allá en el fondo Tú me quieres No, no está en el fondo No, no Se lo dijo un minero También en la... Se lo dijo un minero Que en el fondo La que usted quiere Me amás de lo más profundo Bueno, vamos a hacer otro grindi De lo más profundo Vamos a hacer otro grindi Por ustedes Y nos vamos a la pausa Felicidades, qué lindo Qué lindo Felicidades Y tenés que hablar de mi signo Que a mí no me dijiste nada Pecetas y trabajo ¿Vos de cuándo sos? Y trabajo Estoy detrás de ella 10 de julio 10 de julio 10 de julio Hija del 7 de julio Vamos a la pausa ¿Cómo andamos de tiempo? Mal No me diga nada Mal Ahí te estaba viendo ¿Qué tenés? Tenés un moretón Andrea Ay, sí Esto es Alguien más te vio No sé quién te ha visto Nada más que un poco De ensayar mucho Esto igual no es nada Ahora va a inventar Cualquier cosa Imagínate El dedo gordo de Dáscola Justo ahí El dedo gordo de Dáscola Yo le creo Yo le creo Sí, que bueno En verdad Que año fue lo peor Lo que fue eso Un caño Qué horror Sí Yo los admiro Tres parces Treparse ahí Ponerse de cabeza Porque la ley de gravedad existe Que vas hacia abajo La fuerza de los brazos La fuerza de los brazos Y la técnica de bueno De empezar El tema es que uno ensaya Otras cosas Entonces eso lo haces paralelo Y a veces son seis horas De ensayo diario Es un gran sacrificio Es un gran placer También te lo digo Por eso uno lo disfruta Yo bailé muchos años Sabes lo que te estoy hablando Dios mío Yo fui del ballet de Radio El Mundo No por radio bailé Y este, muy bien Yo pertenecí muchos años Pero lindo Bueno, nos mostrás que tenés puestos ¿Cómo no? Ahora me contás unos cuentitos El peinado ¿Vos tenés que cobrar el almuerzo? Tienes que pagar Te voy a mandar este vestido Por si algún día vas a almorzar A lo de Mirta Legrán No te puedo creer Sí, de Baysay ¿No me hizo cuento? Yo no sé Fabiola de Baysay Que me lo mandó Y me dijo si vas Y a la semana Te llamaron Estaba llamando a la producción Mirá vos Así que Fabiola, bien querida Pero es una vidente Fabiola de Baysay Le mando un beso grande Que además me recibió en su casa Con mi hija Sí Y la pasamos muy bien Divino el vestido Divino Divino Qué cuerpo Muchas gracias ¿Comés o no comés? Sí, yo como Sí, entreno muchas horas también Hago mucho ejercicio Hice toda mi vida Desde los 6, 7 años Ya a los 7, 8 años Estaba compitiendo en la Argentina Con el yoga artístico Sí, te escuché en un programa Así que comentaba Así que Decime, ¿cómo ves Uruguay? ¿Te gusta cómo está tu país? Bueno, me gusta, me gusta Igual creo que todavía Quedan unos años más Para que logre Una estabilidad Que todavía la clase media Y la clase baja Está sufriendo, ¿no? Es un país que Se está explotando Mucho más Toda la parte de agricultura Y mucho más Lo del campo Que es lo más fuerte Que tenemos La carne Exactamente Agricultura y ganadería Exactamente Creo que Vamos en camino A estar un poquito mejor Y la verdad Ojalá así sea Porque el pueblo Y la gran mayoría No la está pasando Linda gente del Uruguay Amo Uruguay Amo Uruguay Montevideo Ni hablemos ¿Qué dijo Calamaro de Uruguay? ¿Qué dijo? Andrés Calamaro ¿Qué dijo de Uruguay? Más amargo que el mate Más amargo que el mate No, no Más amargo que el mate Y bueno Lo que pasa es que Somos muy pacatos Somos a veces capaz No, no, no Pero no Amargo nada, nada Disculpame Calamaro Son gente adorable Encantadora Inteligente Bueno, no se puede generalizar Pero educada Ordinada Educadísimos Discreto No, a mí me parece maravilloso Sí, somos más Capaz que un ritmo Más abajo que ustedes En cuanto a la dinámica De cómo nos movemos Y tienen una gran conciencia Pero somos buena gente Y muy educados Muy educados Una vez en Punta del Este Yo fui a una farmacia Bueno, había estacionado mal Doble fila Entonces me bajé No sé qué iba a comprar Entonces dije Señorita Este Ah, hace tono Iba a comprar Quita esmalte Digo ¿Me la quita esmalte? Me dijo Buen día, señora ¿Qué necesita? Sí, señor Sí, señor Tiene razón Hay que saludar La gente de los hoteles también La verdad es que gente maravillosa Quiero mucho a la Argentina Pero extraño mucho a Uruguay Claro, un gran país Le mandamos un beso a todos Yo extraño los sábados Al mediodía En el Mercado del Puerto Ay, qué maravilla Me estoy debiendo Un fin de semana De irme Tomar un avión Ir a comer Al Mercado del Puerto A lo mejor la gente no sabe Pero es una maravilla Es un mercado que hay Como su nombre lo indica En el cuerpo Todo el mundo El embajador Con la ilustrabota Mi hijo Dani iba Tomaba el barco Mi hijo Dani Iba nada más que para almorzar Ahí volvía Comía ahí volvía Sí, es fantástico Además que bien se come Qué pintoresco Qué gracia que tiene Tiene gracia en cambio Le voy a mandar un beso A Everly Rodríguez Everly Rodríguez Del Oceanía Que yo Que voy a ir Que me tenga una habitación Como cada vez que paso Por allá Que voy a ir A visitarlo hace mucho Y hace mucho Yo actuaba siempre En el Salón Macao Mira vos Actuaba siempre Hace muchos años Con Everly Quedamos muy amigos Ya voy a ir a visitarlo ¿Qué día es la noche La nostalgia Que se pone tan lindo Eso fue en agosto Ah, se pone en Uruguay En septiembre No me acuerdo Pero sé que es Un feriado largo Que nosotros tenemos Salen todos a la calle Todo Es la única fiesta Que en Uruguay sale El país entero Las llamadas Las llamadas Las llamadas son famosas Viene mucho extranjero A verlos Es un espectáculo Muy lindo Muy lindo Tenemos Tenemos de raíces Muchas cosas Cantantes que tienen Maravillosos compositores Rubén Rubén Ahora va a estar Rubén Yo voy al Casino Victoria Y va a estar Rubén Mirta Mi casa La vemos todos los días Y la amamos Bueno Muchas gracias Susana De Lomas de Zamora Mirta Le dejo un beso muy grande Y toda mi admiración Mabel de Martín Coronado Sí, ahora voy Me dice que le pide un truco A Blanca Ahora le pido No tengo más Mirta La veo todos los días Usted tenés que ganar el almuerzo Es verdad Y la verdad que está muy buena Mirta La veo todos los días Usted es la mujer más inteligente Bella de la Televisión Argentina Gracias Goldi Esta es mi hermana Esta es mi hermana Romina De Lomas del Mirador Ashida Te quiero mucho Sos una persona con una gran luz Seguí adelante Verónica de Saavedra Es que la gente te quiere Mi Dios Se lo pague Andrea Sos una mujer muy educada Y una mujer Y una madre ejemplar Te felicito Y te deseo todo lo mejor Marcela de Palermo Qué linda Los mensajes son auténticos Con teléfonos todos Muchísimas gracias Marcela Haceme un truquito Black Mirá A China ¿Vos sabés que cuando termino yo de almorzar Este es un diario Un diario Acá mirá Quería buscar laburo Busco a China Pago 40 pesos la consulta ¿Te va? No tengo consultorio Bueno Te lo voy a poner yo Este es un diario Y le voy a hacer Vos cuando yo termino de 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 Almorzar Me gusta tomar un whisky Me parece muy bien ¿A vos qué te gusta tomar? A mí no me gusta el whisky Bueno Algo tomás Mirá ¿Qué? Un poquito de agua Te amaría A ver, a ver Mirá Mirá que está haciendo el truco Observa Un poquito nada más Ahí está La otra Te la tomás El diario Ahora No sé El agua Dónde está Pero no importa Lo abrí de nuevo Buscás Y voy a tratar de tomar un lindo whisky Mirá Un lindo whisky Le ponemos un bielito Y salió Mirá ¿Te gustó? Parece jugo de naranja Bueno Pero es un whisky Claro Con jugo de naranja ¿Cómo va? Eres bárbaro ¿Cómo va? ¿Se puede tomar? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Es whisky? Sí, mago Muy bien No me mata Y empuja la cabeza Sí, mago Sí, mago ¿Te gustó? Me atreví La primera vez que vi a El Mago Blanc Me mató eso, ¿no? Esa actitud, ¿no? Esas cosas que tiene Odio a los chicos No, es muy gracioso Con la palomita Odio a los chicos Le quiero mandar un beso a mi mamá Que no puede ir a Mar del Plata Está allá ¿Vive a Mar del Plata? Vive a Mar del Plata Y ahora va a estar toda la temporada allá Está adoro a mi vieja Y a Tomasito Y a Agustina y a Abelín Los amo Y a Florencia ¿Querés contarme algo? Contame un chistecito lindo De esos que vos tenés Bueno Es del mago del barco Del mago Es del mago Que se pueda contar hasta ahora Que se pueda contar hasta ahora Que se pueda contar hasta ahora Que se puedan contar, por supuesto No, a veces querido Es dedicado a un cuento al mago Ahora voy a ir con un cuento Me acuerdo que se encontraron Dos, este Dos, este No, evidente Porque ella no es Sí, con videncia, por supuesto ¿No? Astróloga es Sí, dos, este Dos, este No, lo que yo era ¿Cómo que se le llama? Odorniza Este, no Ah, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo se llaman las? Las adivinas Adivinadoras No, pitonizas Ah, pitonizas No, pitonizas Mal educado Sí, les habían encontrado dos en la calle Por la de pitoniza Dijo, bueno Pero dije niza Se dijo algo tranquilo Pero me van a pitoniza Es un pito europeo Pitoniza En niza Bueno, pero Realmente Se encontraron dos pitonizas Me acuerdo Y una le dice a la otra ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Dice, bien Y yo Bueno Entonces se encuentran Y va un señor Hablando No, de 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.